Hola, en el video de hoy te enseñamos a preparar arroz con leche, un postre ampliamente conocido en muchos países de habla hispana y muy tradicional en la gastronomía del Perú. Empezamos colocando en una olla tres tazas de agua, un pedazo de cáscara de naranja, una rama de canela, dos clavos de olor y una pizca de sal. Tapamos y dejamos que rompa el hervor. Una vez en ebullición, vamos a añadir una taza de arroz. Tapamos y dejamos que cocine a fuego bajo por 15 minutos aproximadamente o hasta que el arroz esté suave. Vamos a agregar ahora una lata de leche evaporada. No te preocupes por la medida que abajo te dejamos la equivalencia en tazas y en mililitros. Echamos ahora toda una lata de leche condensada y mezclamos bien. Lo que sigue es cocinar sin dejar de revolver, hasta que nuestro arroz con leche tome el punto deseado. Recuerda que si lo quieres más cremoso, puedes ir añadiendo poco a poco más leche evaporada. Al final vamos a incorporar una cucharadita de esencia de vainilla, que le dará un aroma buenazo. Ya casi estamos listos. Solo nos queda retirar la cáscara de naranja, los clavos de olor y la rama de canela. Nos vamos a la mesa para servir nuestro arroz con leche. Podemos servirlo tibio o frío, pero eso sí, siempre con canela. ¡Quedó buenazo! Si te gustó este video, dale like y suscríbete. ¡Gracias!